Será un gran honor si nos acompañan. Entonces, yo antes que nada ya tengo un ranking para todas las películas, por supuesto, pero por pura diversión vamos a hacer este ranking así como está. Entonces, la primera batalla que veo aquí, que creo que va a ser la mejor de todos los tiempos, es una decisión dividida. Y sé que quienes me conocen no van a ver esto venir, pero la batalla es, de hecho, entre Anakin y Obi-Wan Episodio 3 y, por supuesto, Darth Maul contra Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi en La Menaza Fantasma. Ambas coreografiadas por el maestro de las espadas, Nick Gillard. Él es la razón de que tengamos estas grandes batallas en las precuelas. El mismísimo Nick Gillard fue el encargado y por qué no lo ha contratado Disney para futuros proyectos de Star Wars. Me sorprende, no entiendo por qué, pero bueno, la razón de que estas dos estén empatadas para mí es porque ambas, en primer lugar, la música de ambas, de hecho, hasta comparten Duel of the Fates. La segunda razón es porque ambas son muy emotivas. Ambas tienen, cada pelea, por supuesto, tiene mucho en riesgo, pero no puedes comparar lo que había en riesgo en Obi-Wan y Anakin contra Dooku y Anakin. O hasta Maul y Qui-Gon Jinn en ese duelo que tuvieron. Siempre puede haber eventos que surjan de ahí que podrían ser potencialmente favorables, pero con Obi-Wan, Qui-Gon y Maul, Duel of the Fates es, como ha dicho todo el mundo, el duelo del destino, del elegido, de Anakin Skywalker. Y eso es algo enorme. Muchas fanfictions se han hecho al respecto. Yo hice unas hace 6, 7 años de que hubiera pasado si Obi-Wan hubiera muerto o si Qui-Gon hubiera sobrevivido o si Qui-Gon hubiera entrenado a Anakin o que los dos hubieran sobrevivido o que ninguno sobreviviera y Darth Maul se encargará de entrenar a Anakin. Creo que esa es de mis fanfictions más viejas. Si Darth Maul hubiera entrenado a Anakin, son tres partes, dura 40 minutos, pero creo que al final del día lo que voy a tener que hacer es poner en la S a la venganza de los Sith en Mustafar. Pero luego, por supuesto, pueden compartir. Entonces vamos a ponerlas justamente ahí hasta arriba. Tengo que decir que el siguiente sería el Imperio Contraataca, Luke Skywalker contra Darth Vader. Ese duelo es icónico, pero fuera de eso, es uno de los duelos más icónicos, fuera de esa parte cuando están luchando en la ciudad nube y es impresionante, muy impresionante. No eres un Jedi aún. Tenía esta alcancía y apretabas un botón y tenía a Vader encima y decía, impresionante, muy impresionante, pero aún no eres un Jedi. Y era muy divertido. Ya no sé dónde está. Quizá ya se fue, pero me encantaría comprar una. Creo que esto definitivamente tendría que, en términos de, es difícil hacer un ranking porque con qué las estoy calificando. Si es con, en general, la coreografía, la música, el espectáculo o si es con la intensidad de la escena. Si podemos tener dos diferentes videos al respecto, pero voy a decir que esto es una A. Es muy icónico. Si vamos por un duelo icónico, tendría que ser una S. Y básicamente las primeras seis películas van a estar a este nivel, pero eso es estúpido. Eso está sesgado. Entonces, vamos a decir que el duelo entre Anakin y Dooku probablemente estaría... Este es el asunto. Cuando hice la entrevista con Nick Gillard, él me dijo que hubo muchas escenas y que él me las va a enviar, de hecho, sobre el duelo entre Obi-Wan, Qui-Gon, cosas que nunca hemos visto. Y el duelo entre Anakin y Dooku, hay cosas que incluso él mismo... Vean esto, vean esto. Aquí dice Anakin contra Dooku, hay mucho más que no hicieron con esta pelea en la película, ya ni decir en libros y demás, que Anakin estaba arrojando mesas y todo eso. Él le hubiera cortado el ojo a Dooku y, de hecho, estaba con el ojo de Dooku cortado en esta pelea. Miren, miren esto. ¿Por qué no vimos nada de esto en la película? No tiene ningún sentido. Digo, por supuesto que George no podía hacer que fuera una película de cuatro horas, que fueran pura pelea, si bien eso nos hubiera encantado a todos, pero esto es cortesía de Nick Gillard. Vean estas peleas. Justo aquí, creo que él le quita el ojo a Dooku, justo aquí. Esperen, fue antes. Hay un movimiento en el que lo arroja por el aire, Anakin lanza el sable y lo atrapa con otra mano o algo así. Sí, ahí está. Ese es el momento en el que pasa eso del ojo. ¿No les encanta esto? ¡Ah! La coreografía es simplemente increíble. Entonces, si tuviéramos cosas así, yo creo que sí, por supuesto, pudo haber sido algo en la S, pero creo que con lo que vimos probablemente... Otra vez estoy haciendo esto con coreografía, solamente es rating de coreografía o impacto en la historia o como un todo. Vamos con B. Creo que Qui-Gon y Maul, creo que el duelo fue interesante, pero tampoco fue como algo... ¡Ah! Fue solo... Estaban tocando las espadas y ya. Para mí, esta escena... Episodio 6 es simplemente importante. Y es la primera vez que creo... Fue una de las primeras veces en la trilogía original en la que tuvimos música en un duelo con un sable de luz. Excepto al final del Imperio Contraataca, por esa batalla cuando Luke estaba perdiendo, pero tuvimos una canción ahí con una orquesta bastante bella. Y fue cuando Luke estaba superando a Vader y, por supuesto, ve que si sigue por este camino, se va a convertir en Darth Vader y se va a convertir en su padre. Y por esa razón se detuvo. En verdad fue algo muy emotivo, una gran pelea para él. Fue muy hermosa. No tanto como las precuelas con movimientos y demás, pero no quería matar a su hijo al final del día. Y creo que definitivamente tengo que ponerlo en la S, simplemente porque es un momento importante, una escena clave. Y creo que seguro elevó la vara para las películas de la trilogía original, justamente ahí. Fue quizá la más veloz al final y la coreografía definitivamente fue la mejor de la trilogía original. La siguiente, ok, Ahsoka y Vader, ni siquiera me di cuenta de que estaba en versión animada aquí. Creo que le tengo que dar una A, porque eso en verdad estuvo muy bien hecho. Pero nuevamente es animación, entonces es difícil. Ah, ni siquiera vi este que estaba aquí sin mis lentes. Entonces, el siguiente es el de Obi-Wan contra Maul en Tatooine, en Rebels. En verdad, muy veloz. Fue la coreografía, obviamente. En coreografía estuvo impresionante, porque si lo piensas, la forma en la que Obi-Wan pasó por las diferentes poses para... Eso fue algo que explicó Sam Witwer. Y él cambia la adecuada con Gene, y cambia diferentes poses, y él pasa por diferentes formas de quién es, de quién ha sido en su mente. Y creo que eso fue algo muy divertido. Sam Witwer lo explicó perfectamente bien, si quieren ver ese pequeño clip. Hay una entrevista con Mark Fernández y en Rule of Two, hace cuatro años, tres o cuatro años, fue increíble hablar con él. Entonces, yo lo pondría quizá... No puedo ponerlo... Es una escena muy emotiva. La coreografía estuvo bien. Sí, está como sea. Sí. Lo vamos a poner. Grievous y Obi-Wan. Definitivamente es una pelea que para mí, cuando tenía 15 años, ver esto en cines fue como de, esto está muy interesante. Pero nunca me voló la cabeza tanto como que dos humanos pelearan, porque era un cyborg. Entonces, Grievous no tenía la fuerza. Él simplemente tenía tres manos que se le fueron muy rápido, porque no era ni de cerca tan hábil como un Jedi, o incluso un Sith. Fue entrenado por Dooku, pero no estaba a la par con Dooku, ni nadie más en ese sentido. Era bueno para usuarios que no tenían la fuerza, o quizá Jedi básicos, por ejemplo, pero él definitivamente era peligroso. Cuando se trató de que no vi quién era el maestro del Zorazu, de la defensa, él no pudo. Entonces, lo voy a poner... Me duele darle una C. En verdad, no quiero darle una C. Déjenme ver la película en mi cabeza. Sí, una C. Le daré una C. Obi-Wan y Anakin Dooku en el ataque de los clones. Brillante pelea. Anakin era extremadamente joven y lleno de ira. Y lo atacaremos juntos. No, lo acabaré ahora. No, Anakin, no, no. Y pasa todo eso. Esa fue una escena bastante buena. Y por supuesto que vimos un poco de Sharkai con Anakin cuando agarra las dos hojas. Recuerdo ver eso en cines. Tenía 12 años y simplemente le quitan uno, sale volando. Y es como... Le quita la parte de la electricidad. Todo está oscuro. El cine estaba oscuro. Y fue como... ¡Wow! Fue un momento de... ¡Qué bueno que nadie tuvo epilepsia! ¿Por qué? En verdad fue una pelea increíble. Y tenía 12 años. Y ver eso, después de la carga sísmica y todo, simplemente fue una locura. Entonces, en términos de nostalgia, le tengo que dar quizá una S. Pero estamos siendo realistas. Le voy a dar una B. No. Le voy a dar una A. Simplemente para mí. Solo por mí. Porque fue para... Fue la primera vez que vimos a Anakin enfrentarse a Dooku. Para mí. ¿Sí? Ya estoy intentando ser tan objetivo como puedo, pero también, miren. Esto es objetivo. Es Mace Windu contra Palpatine. Digo, uno de los duelos más increíbles de toda la saga. Iba a haber más. Se suponía que viéramos... Vamos a ver aquí... Palps contra Collar. Tean Fistome. Miren, vean esto. Vean esto. Esto era lo que se suponía que iba a darse. Era el duelo original que se suponía que íbamos a ver. Con Palpatine contra Aiden Collar. Stacy Teen. Kit Fisto. Mace Windu. Vean esto. Acaba con dos. Así, de inmediato. Y se acabó Aiden Collar. Ahora solo Mace Windu. Y vamos a ver a Palpatine ser una locura. Increíblemente poderoso con todo. Y sí vimos un poco de eso. Pero había mucho más en esta escena eliminada. En esta coreografía original que, en verdad... Creo que era increíble. Entonces, sí vimos un poco de esto en la escena tal cual porque mecé la coreografía de memoria. Increíble. No lo he visto completo. Creo que me esperé para hacer una reacción y nunca lo hice. Nunca grabé la reacción. Solo no quiero colgarme del trabajo de Nick. Que hay mucha gente que hace eso con sus cosas y nunca le dan crédito. Interesante. Justo ahí. Interesante. Sí, vean. La gente se queda a sus cosas y no le dan crédito. Solo... En verdad le molestó que la gente hiciera eso. Y aún hablo con él. Ya saben, somos amigos ahora. Y lo voy a ir a ver. Lo respeto bastante. Pero bueno. Entonces, creo que íbamos a ver mucho más de esto en esa pelea. Si hubiéramos visto lo que supuestamente íbamos a ver originalmente, le daría una S, pero lo voy a poner en la A. Dooku y Yoda en el episodio 2, para mí, fue icónico por completo. Yo crecí con Yoda y luego tenía 12 años. Ya tenía 6 años viendo Star Wars todas las noches, al menos 5 veces por semana. Desde los 6 años. ¿Ok? Lo investigué a Yoda, todo en los foros, lore y demás. Todas estas cosas. Había mucho. Bueno, sobre Yoda no había tanto, pero había mucha curiosidad al respecto. Y verlo luchar contra Dooku, después de llegar con el bastón y luego hacerlo de tutaminis con los rayos de la fuerza, lo absorbe, se lo regresa. Y luego empezar a volverse loco con los saltos y eso con la forma 4. Creo que le voy a tener que dar una, probablemente, me van a decir que amo las precuelas, pero bueno, en verdad fue increíble, ¿no? Fue algo muy bueno. Obi-Wan Kenobi contra Darth Vader, una pelea clásica. No puedes ignorar la parte emocional. Coreografía, obviamente, no es nada especial. Para nada, pero tiene un gran significado. Algo muy impactante. Y recuerdo ser un niño viendo esto. Y nuevamente, quizá tenga que hacer eso. Probablemente lo volvamos a hacer al final. Sí, ¿saben qué? Lo vuelvo a hacer al final. Solo coreografía, ¿ok? Y por ahora, o quizá lo subiré en un segundo video. Solo coreografía. Pero por ahora vamos a ponerlo en la parte de la nostalgia. Y incluyendo la coreografía, pero también cómo me siento sobre la escena. Cómo me hizo sentir. Y de eso es de lo que se trata. ¿Cuál es ese que está ahí? Ah, ese es Kenan Vader. Ah, Palpatine y Yoda. Fenomenal. Muy buena. Pero otra vez, se supone que íbamos a ver algo incluso mucho mejor con eso. Vean esto. Yoda se acerca. Dura cinco minutos. No les voy a poner absolutamente todo aquí, pero ya reaccioné al respecto. Pelean. Lanza los rayos Sith hacia Yoda. Yoda se protege con los guardias. Y luego dispara a Yoda con los rayos. Luego Yoda termina corriendo por todo el lugar mientras el emperador le está disparando todos los rayos. ¡Saludos, Palpatine! Abre sus ojos. Enciende su sable. Vamos con Anakin y Padme, bla, bla, bla. Y luego están enfrentándose. Yo hubiera amado esto. Creo que eso hubiera sido... La imagen del pequeño Yoda con la sombra, creo que eso hubiera sido algo increíble de ver. Imaginen, Dios mío. Y luego simplemente se vuelven locos. Y es como... Sí, Palpatine incorpora estos robots, estos droides que están ahí intentando atacar a Yoda. Y él tiene que acabar con ellos mientras está luchando. Esto es lo mismo que ya vimos. Ahí destruyen las tribunas. Wow, esto pintaba muy bien. Me pregunto si en este momento Yoda hubiera usado el lado oscuro o algo así por un segundo, no sé. ¡Oh, Dios! Bien. No recuerdo cómo termina esto. Simplemente escapa, ¿sí? Sí, supongo que George Lucas... Creo que a George Lucas no le gustó esto, este final alternativo con Yoda ganando contra Palpatine, porque en los libros dice que él gana, que Palpatine gana. Entonces supongo que así es como lo quería George. Sí, le voy a dar una... Le voy a poner aquí también en la A. Y sí, creo que honestamente eso es todo. No voy a hablar de todo esto. Y este ni siquiera recuerdo, este duelo. Le voy a dar una E. Y luego... Este ni siquiera es un duelo de sables de luz, es una F. Luego... Entonces le doy una E. Este... ¿Es Finn? ¿Es Finn o Rey? Sí, es Finn. Le voy a dar una F también. Ok. Sí, creo que eso es donde pondría todo esto. Y el siguiente video va a ser todo lo de la coreografía. Un ranking de coreografía. O lo voy a hacer justo ahora. Vamos a ver. Vamos a repetirlo. O no. Saben que... Porque yo sé que esto es en ustedes. Ustedes se brincan al final. Y luego como... Ese es un rating. No puede ser. Porque ni siquiera ven el video completo. Probablemente ni siquiera vieron la mitad de todo lo que subí. Entonces... Solo los fans ahí. Los aprecio bastante. Voy a subir esto. Y luego voy a hacer otro con coreografía solamente. A ver qué opinan. En el siguiente vamos a hacer... Los videojuegos. Esperen ese video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!